¡Suscríbete al canal! ¿Te confías en mí? Hace 15 minutos lo hubieras hecho. Hace 15 minutos eras un delincuente. Todavía lo sigo haciendo. Estar con vos es un afano. No, en serio. Estoy orgulloso de vos, loca. O sea, lo que hiciste fue increíble. Necesitás mucho coraje. ¿Te reenamoraste cuando me viste, no? Eh, sí. Bueno, digamos, o sea, está rebuena. Soy reagrandada. Pero sí, te re doy. ¡Completamente, idiota estás, vos! Tus patas sucias, afuera de mi casa, ya. Acabás de sufrir un atentado y ahora metés un delincuente en tu casa. Estoy saliendo con Franco, mamá. Ok, bueno, a ver. Sí, yo entiendo. Yo entiendo que los delincuentes tienen su atractivo, eso fue lo que me enamoró de tu padre. Pero que te quede claro, atorrante, que yo no voy a permitir que ella repita mi historia. ¿Ok? ¿Podés dejar de gritar, por favor? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Lo de la web. Es un suicidio mediático. ¿Estás loca? Señora, pero ¿por qué no...? No, estoy hablando con mi hija. Te callás la boca y te vas. Voy a cocinar a ese perro. ¿Podés limpiar esto? ¡Vos, limpiálo! Sí. ¡Choy! Sé lo que hice. Y estoy orgullosa de eso. ¡Bienvenido! ¡Venga, venga! ¡Hola! ¡Bienvenido, venido! ¡Oh, qué tal! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!